Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Quédate en casa, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Quédate en casa, afirmamos que no se debía hacer caso a las informaciones que presenta el subsecretario de Salud. No referíamos a los datos, a las cifras, a las incontingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del Consejo de Salud. La Seguridad General ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Respecto a la política de aislamiento general impuesta por este órgano, es importante destacar que en este espacio, como en todos los noticieros de TV Azteca, siempre hemos sido respetuosos de las leyes y particularmente con aquellas que procuran la salud, que procuran la integridad de los mexicanos. En el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal, del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipa, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, en el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Y en la frontera norte, este raro animal también deja su huella. Rafael Licón tiene la historia. Según la leyenda, se esconde bajo las sombras de la noche, siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. De ahí que se le haya denominado, el chupacabras. De acuerdo a información disponible, el chupacabras es una criatura mitológica de Puerto Rico, al que se le atribuyen decenas de animales muertos. La bestia que parece no pertenecer a este mundo, ha sido vista principalmente en países de Latinoamérica. Sin embargo, estas increíbles historias, se han extendido hasta nuestra región. Actualmente en algunas colonias de la vecina ciudad de El Paso, se ha corrido el rumor de objetos voladores en el cielo, criaturas extrañas y animales muertos en el desierto. Un dibujo hecho por una pequeña niña, muestra una figura con un animal en la boca. La niña de 8 años inclusive escribió el nombre de chupacabras. Justo la semana pasada, residentes a las afueras del noreste de El Paso, denunciaron a las autoridades lo que ellos consideran otro extraño y macabro hallazgo de dos animales muertos, con un profundo orificio en la parte del cuello. No existe suficiente evidencia para comprobar la existencia del chupacabras. Por ahora, la monstruosa criatura continúa viviendo solo en la mente de estos niños. En El Paso, Texas, Rafael Icón, Gabaldón, TV Azteca. Bueno, miren lo que son las cosas. Música, ¿no? Todo lo que ha surgido alrededor del chupacabras. Le decíamos música. Pero también playeras, hay tucerías, dibujos, hasta centros nocturnos que así se llaman, el chupacabras. Todo esto, desde luego, son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras o la chupacabras manía. Juan Carlos Baraja tiene la historia. Nadie parece tener la verdad sobre el origen e identidad de este misterioso personaje que ha ganado fama a nivel nacional en unas cuantas semanas. Yo me imagino que ha de ser un animal, ¿no? Este, como guajolote, algo así. Es que es un murciélago así, medio machista, ¿sabes, no? Pero para muchos la aparición de este fenómeno no es nada nuevo. Los primeros reportes de muerte de ganado en forma inexplicable se remontan a 1897, cuando un granjero de California firmó una declaración en la que asegura haber visto a extraños seres voladores que causaron la muerte de su ganado. Y desde entonces se han sucedido cientos de reportes de muertes extrañas y decenas de cabezas de ganado muertas. El chupacabras, o lo que sea que succiona la vida a ganado bovino y aves de corral, ha atacado a una decena de estados de nuestro país. Todos los estudios que hemos hecho nos reflejan. En la zona de Sonora, un pescador entregó a las autoridades los restos de un animal de grandes colmillos que dicen podría ser el chupacabras. Hay que esperar el dictamen oficial. Y mientras para unos el miedo al chupacabras no los deja salir de su casa, para otros se ha convertido en el negocio del año. ¡Un, dos, chupacabras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un, dos, chupacabras! Gracias.